Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a trabajar el ejercicio sobre movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuánto tiempo en segundos tarda un atleta en recorrer 45 kilómetros si lleva una velocidad de 5 metros sobre segundo? Para esto iniciamos con nuestros datos. Los datos son los siguientes. Tenemos cuánto tiempo, por lo tanto el tiempo no lo sabemos, es una incógnita. Vamos a ver la distancia. La distancia dice que son 45 kilómetros y la velocidad es de 5 metros sobre segundo. 5 metros sobre segundo. Sin embargo, es necesario identificar que kilómetros y metros no están en la misma dimensional, por lo tanto hay que convertir 45 kilómetros a metros. Por lo tanto, vamos a hacer una regla de 3 para poder despejar. Entonces sabemos que 45 kilómetros es lo que no sabemos cuánto va a tener, pero sabemos que un kilómetro tiene mil metros. Entonces basta con multiplicar estos valores y nos queda entonces 45 kilómetros. Kilómetros y kilómetros se van, nos van a quedar metros. 45 por mil metros dividido uno, esto es igual a 45 mil. Por lo tanto, en vez de utilizar 45 kilómetros, nosotros vamos a utilizar 45 mil. Muy bien, vamos a trabajar la fórmula. La fórmula nos dice que velocidad es igual a distancia por tiempo. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Sin embargo, lo que necesitamos es el tiempo, lo que necesitamos es el tiempo. Por lo tanto, hay que despejar este tiempo. Si se dan cuenta, tiempo está dividiendo, pasa del otro lado a multiplicar. De tal manera que al momento de despejar me queda velocidad por tiempo es igual a distancia. Sin embargo, aún no hemos despejado el tiempo. Por lo tanto, esta velocidad que está multiplicando pasa a dividir. De tal manera que me queda tiempo es igual a distancia. Tiempo es igual a distancia dividido velocidad. Este es la fórmula para poder obtener el tiempo. Ahora vamos a sustituir. Sabemos que tenemos tiempo igual a distancia y la distancia es de 45 mil. 45 mil metros dividido los 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. De tal manera que acá se me va a borrar metros y se van a ir metros. Y lo que me va a quedar es el tiempo en segundos. 45 mil. 45 mil dividido 5 es igual a decir 9 mil. 9 mil. Segundos. Vamos a ver. Tenemos acá 9 mil. segundos. Este es el tiempo que el atleta va a poder utilizar para poder recorrer los 45 kilómetros llevando una velocidad de 5 metros por segundo. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse al canal y darle like a los videos que constantemente estoy compartiendo. Hasta la próxima.